La muerte de Jesús en la cruz dejó a sus apóstoles y discípulos metidos en el desencanto, en la desilusión y en el desengaño. Desengaño, tristeza, frustración que lleva a estos dos discípulos de Maús a regresar a su aldea. Aparece el Señor resucitado y no lo reconocen por el desencanto y la tristeza. Y empieza a explicarle las escrituras cuando le dijeron ellos que era el único extranjero que no sabía lo que había pasado en Jerusalén. Sigue caminando con ellos, diciéndoles que era necesario que todo eso se cumpliera. No lo reconoce. Llegan a Maús y Jesús resucitado hace el mate como que sigue de camino. No te vayas porque oscurece. Quédate con nosotros. Cena con ellos. Tome el pan, alza la mirada al cielo, lo bendice. Lo reconoce y desaparece. Con razón nuestro corazón ardía cuando nos explicaba las escrituras. Y desantan el camino de la desilusión y de la tristeza. Y regresan con los apóstoles a decir que el Señor había resucitado. Tantas veces nos toca a nosotros desandar el camino de la desilusión, del desencaño, del desencanto, de la tristeza. Y recordar y tener presente que el Señor resucitado va con nosotros. Y que Él nos da siempre el espíritu de la lucha. El espíritu de la lucha para seguir aportando vida a nuestras comunidades. Vida que viene del Señor resucitado. Ánimo, adelante, siendo testigos de la vida y del Señor.